¿Y qué propongo? Que se instale de inmediato una mesa de diálogo para resolver y no tratar el tema similar a como se trató el tema de los bomberos. Que crezca la deuda y que los ciudadanos se endeuden, porque endeudar a esta administración significa menos servicios públicos en las colonias. Sobre el tema, Racota, una empresa privada impulsada desde adentro del gobierno, se presume, según datos de algunos de los medios, que son más de 11 millones por concepto de inflar facturas. Esto implica que un partido político, por eso las iniciales de Racota, está influyendo en las decisiones y entonces me hace pensar que las cuestiones particulares saquean el dinero público que debería estar en las colonias populares. Por eso, tema Pasa y tema de Racota me hace pensar en este tipo de gobierno. Asimismo, el tema del transporte, que se les hizo bolas jurídicamente, ahorita es un asunto jurídico cuando, no sé si recuerdan los medios de comunicación, que nosotros como regidores impulsamos ser los que decidieran el destino de los ciudadanos por el tema del aumento o no. Y en ese trance, pues ese séquito de gente compró voluntades y entonces los que iniciamos en el G14 en aquel momento para que no se aumentara, hoy podemos pensar que tienen un desastre y les compraron la voluntad y votaron a favor. Concretamente, recuerdan que el presidente municipal y Juan Montoya dijeron para lavarse la cara que fuera secreto. ¿Cuánto costaron? No sé, no sé la cantidad. Hubo ofrecimientos a mi persona, sin embargo, 100 mil pesos. Y si me abstenía, también había otra propuesta. Yo le dije que no llegaban a la cantidad que pedía yo porque se llama honestidad y congruencia y que eso no tiene precio.